Duelo por equipos M6, acabad con los enemigos Vamos en cabeza Ya no vamos en cabeza Controlamos la situación Duelo por equipos Duelo por equipos Duelo por equipos Duelo por equipos ¡Gracias! 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 Avión espía hostil situado encima. ¡Gracias! 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 ¡Aprovechad la ventaja! ¡Gracias! 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 ¡Aviso interno! ¡Arpillero de helicóptero enemigo operativo! ¡Gracias! 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 ¡El cañón de mano listo! ¡Combustible ya está en 3 a 50%! ¡Avión espía hostil situado encima! ¡Todos los objetivos cumplidos! ¡Regresad! ¡Voy calentando la tetera! ¡Ya no quedan más cabrones de estos!